Bienvenidos al Closet del Crimen, el día de hoy desempolvaremos el caso del asesino serial Felipe Nero Espinosa Chávez o mejor conocido como Espinosa Chávez, quien fuera el primer mexicano del que se tiene registro en cometer asesinatos en serie. En muchas ocasiones se confunde este primer lugar y se le otorga al asesino Francisco Guerrero, pero estos asesinatos fueron cometidos 20 años después, por lo tanto Chávez es el primer asesino serial mexicano. Nació en el año de 1836 en Veracruz, México, aunque algunas otras fuentes mencionan que nació en el condado de Río Arriba en Nuevo México. Su vida siempre estuvo marcada por la pobreza, la segregación y la marginación, puesto que toda la concentración y la riqueza se encontraba en las grandes ciudades del sur. Se tiene registro de que entre los años de 1848 y 1863, Felipe Espinosa vivió el detonante que lo llevó a cometer sus crímenes en serie. Se dice que su casa fue atacada por los estadounidenses y que en dicho ataque más de seis miembros de su familia, incluidas su esposa y su hija, fallecieron. Existen dos versiones de este mismo hecho. La primera es que la casa fue bombardeada accidentalmente por la marina estadounidense y la segunda versión dice que un grupo militar o paramilitar de estadounidenses asesinaron, violaron a las mujeres. Esto despertó de manera natural el odio de Espinosa hacia los estadounidenses. Siempre se le describe como un asesino misionero, nómada motivado por odio racial y que asesinaba en grupo. Su primera víctima fue asesinada en mayo de 1863, quien fue descuartizado y su corazón fue sustraído. Todo esto junto con su hermano, José Vicente Espinosa, cuando asesinó a 32 estadounidenses. No le importaba si eran hombres o mujeres, ejecutaba por igual, siempre con un arma de fuego y supuestamente se dice que descuartizaba y esviseraba a sus víctimas, disponiendo los cadáveres en una clara intención de llamar la atención. Se tiene registro de que Felipe Espinosa envió varias cartas al entonces gobernador John Evans. En la primera amenazaba con asesinar a 600 de sus soldados, supuestamente 100 eran por cada uno de sus familiares muertos. En otra información, se dice que exigía inmunidad para él y para toda su familia y que se le indemnizara con 20 kilómetros de tierras, los cuales estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades. De no cumplirse estas demandas, mataría a 500 más a parte de los 600 que ya había condenado. A finales del año de 1863, se encomendó una excursión de captura y ejecución constituida por tres soldados al aventurero Tom Tobin. Ya antes se había implementado varios esfuerzos para aprender a los hermanos Espinosa, pero nada había dado resultado puesto que se escabullían de manera certera. El soldado Tom Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible. Encontró el campamento de los forajidos y se desató un tiroteo entre ambos bandos. En el cual, los hermanos Espinosa perecieron. A ambos se les cortaron las manos y la cabeza post-mortem, las cuales fueron llevadas ante el gobernador para dar testimonio de la muerte de estos asesinos. No se tiene conocimiento alguno de qué fue lo que pasó con los restos mortales de los Espinosa. Hasta la fecha viven descendientes de ellos, quienes están convencidos de que sus antepasados fueron satanizados por las autoridades y la prensa de la época. Puesto que al día de hoy hay recientes investigaciones que han apuntado a la teoría de que los crímenes imputados a Espinosa pudieron haber sido falsas inculpaciones por el nuevo gobierno estadounidense de Nuevo México para justificar su ejecución. ¿Y tú crees que Felipe Espinosa pudo haber sido capaz de redactar y enviar dichas cartas si era considerado como un analfabeto? El Closet del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si te gustó el video, por favor, regálanos un like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CDC te deseamos que pases una excelente noche.